A todo motor les presento una piloto intrépida que corre la categoría iniciación y se está preparando para el nuevo campeonato con ustedes Karo Curi gracias hola muy buenos días me da tu nombre por favor buenos días yo soy Karo Curi Bessier oye veo que acabas de participar en la categoría que corre ahorita si claro estoy ahorita entrenando estás preparándote para correr el campeonato este año? si este año voy a correr en el de CDB ¿como viste la pista? Karo Curi Bessier es una pista rápida pero muy buena ¿de donde eres? de aquí de Querétaro ¿ya la conoces entonces? ya ¿ya has corrido anteriormente aquí? no apenas va a ser mi primer año donde voy a empezar a competir ¿que te motivó para correr? me motivó mi papá porque mi papá nunca pudo hacer eso y a mi me empezó a llamar la atención entonces ¿te gusta? me gusta ¿te apasiona? claro oye me puedes decir tu traje ¿perdón? ¿tu seguridad tu traje? este traje este traje se tiene con protecciones en la cadera, en los codos, en los hombros, en las partes de las rodillas y necesitas las botas que lleguen desde este largo para que no se te salgan ¿es tu casco? claro, necesitas también un casco bueno, luego vienen aquí las tallas y la certificación que es importante ¿cuál es? ¿cuál es? bueno, pues te felicito y mucha suerte gracias y a todo motor les voy a presentar hoy una moto ducati v4000 del color negro con la noche está padrísima de la categoría avanzados es la número 66 corre video rafa bueno aquí tenemos una ducati bueno aquí tenemos los frenos de disco delanteros Kike es de avanzados es de aire ah miren este segurito el 4 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 A 5000 revoluciones por tributo vamos a ver el Trail Day de la categoría Avanzados que se llevó a cabo en el Autódromo de Querétaro. Camarita, corre video. Vamos a ver esos pilotos, vamos a ver cómo es para acceder a la pista. ¡Suscríbete al canal! 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 Servicloss y Frenos te ofrece Reparación general de frenos y clutch Rectificado de discos y volantes motrices Balatas, tambores, retenes, discos Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Santa Rosa Teléfono 132-0432 Servicloss y Frenos Taller Chino Racing Te ofrece Afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor Adaptaciones de motor Paracalle, pista, rincones, superturismo Y Panamericana Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35, Colonia Nueva, Santanita México DF Teléfono 5522-5892-80 Chino Racing Precio, atención y calidad